Las bardas usadas para fines políticos son publicidad que contamina la imagen urbana del municipio. En todos los procesos electorales, los partidos políticos solicitan en las 9 demarcaciones bardas para promoverse, las cuales no han sido blanqueadas pasando el proceso electoral como lo marca la ley electoral, sino se vuelven recuerdos en el tiempo que duran hasta decenas de años en ser borradas. En demarcaciones con mayor concentración de ciudadanos como lo es San José del Valle y el Valle de Banderas, se conservan hasta 5 bardas pintadas cada dos cuadras, que desde el proceso electoral del 2017 no han sido blanqueadas. Solamente algunas se repintaron para el proceso intermedio del 2018 para el estado del Nayarit. Toda esta situación ha traído reacciones por parte del cabildo. La regidora Idés Saldaña, por ejemplo, hizo un llamado a la Secretaría General para exhortar a las dirigencias de los partidos a que inicien con el blanqueamiento de las bardas. En ese sentido, el secretario del Ayuntamiento, Anastasio Zaragoza Trujillo, dio avances de este trabajo, donde ya se envió una misiva a las dirigencias para que inicien con los trabajos de limpieza. Nosotros, al menos en la parte que nos corresponde, hemos hecho lo conducente de ir a notificarles a los partidos políticos, de decirles, oye, necesito que limpies tus bardas, que las pintes, que las dejes como estaban. Señaló que el Ayuntamiento trabajará las medidas necesarias para que se cumpla con el reglamento y que de no haber respuesta por parte de las dirigencias, se actúe de manera legal. Debemos también nosotros de ver cómo actuar como autoridad para que en un momento dado y que no se diera eso, emprender acciones de tipo legal, si es parte de nuestra obligación. ¿Se habla de un reglamento, no? ¿Se habla de un reglamento? Si hay un reglamento, estamos ahorita exhortando, ahorita lo que estamos iniciando es con un exhorto, exhortando a través de escritos, oye, limpia las bardas, píntalas, bórralas si tienes alguna publicidad. Informó que algunos partidos políticos han iniciado limpia, pero son muy pocos. Sin embargo, se debe empezar un barrido para detectar las bardas que se tienen en esas condiciones y así hacer una denuncia formal en caso de necesitarse. Con imágenes de Itzia Rodríguez y Daniel López, CPS Noticias, Israel Torres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!